Buenos días, muchas gracias por el pase. Estamos ubicados en estos momentos en el kilómetro 13.5 de la carretera Paraca, a los exteriores de la Transnacional Plus Petrol, en la cual continúa, crece filas de camiones cisternas que se extiende aproximadamente cerca de kilómetro y medio al margen de esta carretera. La incertidumbre a esta hora de la mañana son para los conductores quienes vienen siendo afectados, uno, carecen de alimentación a esta hora de la mañana, no cuentan con los servicios, no manifiestan, y que en horas de la noche la falta de iluminación en este punto hace que sea peligrado para ellos, ya que muchos han sido víctimas de robo. Caballero, buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿De qué región viene? Yo soy de aquí de Pisco, sino que trabajo en Pisco Arquipa. ¿Ya? Con Cisterra y... Mi nombre es Ejillo Bautista Cayo. ¿Cuándo ha llegado para abastecerse de Arquipa? Yo llegué aquí ayer a las 4 de la tarde. Todavía no... Ni siquiera he ingresado por lo menos de la tarde, por lo menos aquí al... ¡Exitosa! Aquí al principal de aquí, P1. Ya. Yo por lo menos estaré entrando por lo menos mañana en la mañana, por lo menos a poder... A cargar. A cargar el día siguiente todavía. O sea, ahí sumamos tres días. Tres días, tres días y medio por lo menos. Tres días y medio. Claro, por lo menos. Una vez que te abastece de GLP para trasladarlo a tu región, ¿cuántos días te demora? Va a demorar hasta dos días para allá. Dos días. Estamos sumando cinco días y medio. Cinco días y medio. ¿Cómo está tu región con respecto al GLP, a esta situación que... Ahorita nos apura, pero si no, ¿cómo cuesta de cola? No te lo puedas apurar. Ajá. También, ellos dicen, no, pero ya nosotros ya le dijimos cuál es la situación que nosotros que no hay gas por todos los sitios y estamos llenos. Ya comprendieron ellos también. Tus superiores. Mis superiores. Exacto. Manuel, agregar a esto que dentro de la planta hay una amplia playa de estacionamiento, pero el aforo vehicular está al máximo. Eso ha hecho que los camiones externos que continúan llegando se ubiquen al margen de la vía, lo cual también es bastante notorio, como te repito, la extensa fila. Caballero, estamos en estos momentos viendo la situación también de tus demás compañeros a esta hora de la mañana. Nos decían que carecían de alimentos, de servicios. Mira, alimentación ahorita, mira, hay un padacito que nos venden a 50 centímetros cada padacito y nada. Un tamar nos está vendiendo de cinco soles. Y como se llama una agüita, dos soles cincuenta. ¿Cuánto suma aquí? Mira, no tengo nada. Suma como se llama, da 15 soles. Se abusa a la persona que viene demasiado, ¿no? Pero todos estamos así, estoy viendo. Wow, perfecto. Se entiende. Se adaptan a las circunstancias, pero están careciendo de servicios, nos contaban, ¿no? Sí, ahorita también no tenemos servicios higiénicos, nada. Realmente. Porque nosotros tenemos para duchar, ¿sabes cuánto más días duchamos? Wow. Eso es lo más que eso vemos también. De esta manera recogemos a los afectados que vienen a ser los conductores, Manuel. Pero agregar a esto también que el día de ayer, en horas de la noche y para la madrugada, se han retirado algunas cisternas. Un aproximadamente de 14 cisternas se retiraron por orden de Lima, que se retiraron a quienes hacían su cola, se retiraron a la ciudad de Lima porque les indicaron que iban a cargar en Lima y acá la espera se iba a extender a más días. No es la última inversión que hemos reclutido por parte de los conductores también en estos momentos. Pero hay muchísimos conductores esperando también poder abastecerse en este punto, Manuel. ¿Qué son? Giuseppe, ¿son tres filas, no? ¿En paralelo o no? Exactamente. Son tres filas en paralelo que forman aproximadamente de cerca de kilómetro y medio. Si son tres filas, si estás hablando de kilómetro y medio, estamos hablando probablemente de 300 a 350 vehículos que están a esta espera en larga espera. Y esto es para todo el Perú, incluida por supuesto Lima. Sí, afirmativo. Algo motivo, estamos en espera y lucha que estamos... ¿Qué se puede hacer? Tengo que decir algo al gobierno para poder agilizar todas estas cosas, señor. Sí, como ellos nos comentaban, se adaptan a las circunstancias, pero vienen siendo afectados por la situación de iluminación, servicios y alimentos. Hay personas quienes llegan esporádicamente, pero como nos comentaba el conductor, se aprovechan el pánico excesivo en los precios a esa hora de la mañana.